por favor que está en cuba ahora mismo la mujer del único tú te acuerdas yo llevo rato aquí diciendo caballero que será de la vida del único que me parece que vendió la cuenta porque es que lo único que aparece en la cuenta del único en instagram es videíto de reencuentros familiares y reencuentros bueno me da la impresión que era que el único estaba anunciándonos que muy pronto su mujer iba a ir a cuba dice ella que a estar con su hijo mayor pero a lo que se ha dedicado o se dedicó todo el viaje fue a postear esta piscina estos hoteles hacer estas promociones también con su hijo mayor o su hijo menor o su hijo pero allí haciéndole publicidad a los hoteles esto es lo que creen los cubanos que un día han alzado la voz porque el único al sol la voz desde dentro de cuba esto es lo que creen los cubanos que alzaron la voz hasta ayer y hoy decidieron callar que es la manera de conquistar la libertad que está promocionando los hoteles de la dictadura posteando fotos de las vacaciones en cuba paradero hermoso día mira esto es lo que es lo que hay entonces tenemos que aplaudirlo porque si no lo aplaudimos somos extremistas somos malos somos gente que no valora que no respeta que nos metemos en todo que somos comunistas porque no les estamos diciendo a ellos lo que tienen que hacer no yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer yo te estoy diciendo que lo que estás haciendo es un descargo yo te estoy diciendo cómo se ve desde el otro lado lo que tú estás haciendo no sé yo creo que tiene que pensarlo el único y tiene que pensarlo la chica esta gogo cera esta era la que salió peleada con las gogo cera nueva porque estaban bajando el el rate del encuerismo bueno ya ya entiendo por qué necesitaban reunir mucho dinero y rápido para poderse ir a gastarlo óyame usted sabe lo que es estar dando friction en un gogo estar aguantada del tubo la noche entera con ese dolor en la cintura dando cintura monié moviendo la masa para allá y para acá para irse a gastar el dinero con los que te explotaron con los que te patearon con los que te sacaron señores hay que ser muy muy de verdad muy desmemoriado muy descerebrado hay que ser muy 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 malos hay que ser muy malos para usted ir y querer darle el sacrificio de su trabajo a quien te ha dañado todo este tiempo no me no me cabe en la cabeza porque tú me dices ella fue a ver al hijo y está con el hijo en la casa y se ve con el hijo en la casa el hijo no 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 pero ya no quiere estar con el hijo en la casa el hijo ella no quiere estar con el hijo en el cuarto del niño durmiendo en la cama del niño no 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 ella quiere irse a varadero con el niño y además de refotografiar al niño también vamos a fotografiar el hotel vamos a hacer promociones vamos a tratar de invitar a la gente que venga o sea la agenda de la nostalgia la agenda que ya se sabe